Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo Que sólo la tristeza quiere hablar conmigo Ahora que la lluvia se ha llevado, el último girón de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que he sido Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido obeso es que mis labios aprendieron a ser beso para ti Si he sido lo que fui fue tu regazo, si he sido vida fue por darte a ti la vida Amiga, amiga Amiga Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Amigo Si fuiste lo que fuiste fue mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga 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 No hay noche más oscura que esta noche y el frío Se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va borrando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas nada Recuerdo lo que fui cuando no estabas Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido beso es que mis labios aprendieron a hacer beso para ti Si he sido lo que fui fue en tu regazo Si he sido vida fue por darte a ti la vida a mi Amiga, amiga Que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros Estando juntos nos sentimos infinitos Y el universo era pequeño comparado con lo que éramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Amiga, amiga, amiga Que para ti fue tu palacio y tu guarida Amiga, amiga Que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena hoy Amiga, amiga, amiga Que dulce esa palabra suena hoy Amiga, amiga, amiga Amiga, amiga